Música Mi nombre es Fran Bravo, gerente general del grupo RCA. Estamos en Venezuela, Colombia, Costa Rica y ahora en Panamá. Somos dealers de marca Moderna, en Paul Leaf, en Montacarga, marca Doosan, Megalift y Andino. Somos expertos en Montacarga. En este momento disponemos de equipos de alta tecnología, pasillo angosto, doble RIP, especial para manejar equipos en dry bins y en otros tipos de almacén. Música 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 Música